Buenas tardes compañera, buenas tardes de hoy 14 de septiembre, batalla de San Jacinto. Y en batalla y en victoria, bendecidos y prosperados, gracias a Dios, en esta nuestra Nicaragua libre. ¿Cómo nos sentimos todos de orgullosos de estas gestas patrióticas que conmemoramos? En espíritu de servicio a la patria, conmemorar la patria, honrar a la patria, honrar a los próceres, a los héroes, a los mártires, honrar a Andrés Castro, inolvidable, formidable, todo lo que aprendemos desde pequeños en las escuelas, en los colegios, amar a nuestros héroes y amar esas batallas gloriosas que hemos librado por la soberanía, por la independencia, en formidable espíritu cristiano, socialista, solidario, en estos nuevos tiempos de paz, de tranquilidad, de seguridad, en principios patrióticos. Queremos decir, sin olvidar de dónde venimos, de cuánta gesta, de cuánta lucha, de cuánto valor, de cuánto heroísmo. De ahí venimos, así somos y así vamos adelante de la mano de Dios. Hoy dedicados a la lucha contra la pobreza. Esa independencia que tenemos que lograr algún día al ir desarrollando la patria libre en justicia, en solidaridad, en equidad, en dignidad, en fraternidad, en libertad. Hace dos días celebrábamos la llegada a Managua de la antorcha de la libertad, la unidad y la victoria de los pueblos centroamericanos, victorias que tenemos que construir todos juntos. Y hoy estamos conmemorando a Andrea, al general José Dolores Estrada, a los héroes, a los próceres, las gestas heroicas de San Jacinto, que a lo largo de la historia, de una u otra forma, se han venido repitiendo en términos de valor, de heroísmo y de gloria de la raza nicaragüense que sabe de luchas, que sabe de valentía, que sabe de hidalguía, que sabe de honor. Y hoy estamos, gracias a Dios, en el tiempo que Dios nos ha mandado, gracias a Él en estos tiempos en los que nos toca fortalecer capacidades, descubrir talentos, promoverlos y fortalecerlos, sentirnos todos juntos avanzando, caminando hacia adelante, en victorias, en amor a Nicaragua y siempre más allá, reconociendo ese pasado victorioso, heroico, extraordinario que tiene nuestra Nicaragua y desde ese pasado, en este presente, impulsarnos hacia ese futuro que también Dios deberá ser victorioso, glorioso, formidable para este noble, valiente, heroico pueblo de Nicaragua. Hace unos minutos, compañeros, compañeras, se dio un sismo, que todavía están calibrando, midiendo, está anotado en el automático de 4.3 a sólo un kilómetro de profundidad en las cercanías de Puerto Morazán, en el mismo lugar donde tuvimos los sismos fuertes hace algunos meses. 12 y 17 minutos está marcado en Ineter, están corroborando la magnitud, el epicentro, la profundidad, porque los que tenemos hasta el momento informados por los compañeros que están en Chinandega, compañeros de los gabinetes de la familia, de la alcaldía, del frente, secretarios políticos, no se sintió en Chinandega y también en los alrededores de Puerto Morazán se sintió muy leve. Pero estos son los datos que arrojó el automático. Pensamos que puede haber algún error en la localización. A lo mejor es en lo que llamamos zona de subducción. Vamos a ver y vamos a estar reportándoles. Aquí estamos pendientes siempre. Tenemos la fortaleza, gracias a Dios, de este sistema nacional de prevención, atención, mitigación de desastres que coordina el doctor Guillermo González y que está desde el Ineter también en permanente atención y vigilancia a todos estos eventos para protegernos, para sentirnos amparados y para hacer lo que debemos hacer para salvar vidas en caso de necesidad. Entonces, tuvimos además de este sismo, dos más en nuestro territorio. Uno, tallamiento local por el Estadio Roberto Clemente, Laguna de Masaya, magnitud 1.5, 1.8 de profundidad y al sureste de Las Peñitas. En nuestras costas, magnitud 3.5 a las 3 y 54 de la madrugada de hoy. Luego hay sismo en el área centroamericana y un terremoto que se dio en Medellín, región norte de Colombia, tierra firme, magnitud 6 grados, profundidad 17 kilómetros, en zona montañosa. Gracias a Dios no hay víctimas, no hay pérdidas. 7.58 de la noche de ayer. Y esta mañana, madrugada, 1.24, nuestra hora, nuestro tiempo, en Isla Salomón, Oceano Pacífico, magnitud 6 puntos. En ninguno de estos casos hubo alerta de tsunami, pero aquí estamos, vigilantes siempre. Nuestros volcanes en su estado de actividad habitual. Se pronostican lluvias para el día de hoy, dispersas entre débiles a moderadas, con tormentas eléctricas. Ayer tuvimos lluvias fuertes, gracias a Dios, sin mayores percances, casi en todo el país y moderadas también. Tenemos 34 grados pronosticados para Managua, Occidente, Jugalpa y 32 en el resto del país. Luego, aquí me reporta el doctor González, la compañera Xochitl, que tuvimos 12 viviendas anegadas en Buaco, 10 en Teutepo y 2 en San Lorenzo, con acompañamiento del SINAPRED como PRED local. El Ministerio de Salud nos informa que tuvimos 4 embarazadas que dieron a luz, 3 bebés saludables y una madre que perdió a sus niños, y esta pérdida no fue asociada a infección por Zika. Las otras 3 hermanas dieron a luz, gracias a Dios, bebés sanos. 2 en Managua, 1 en Granada, 1 en León. Luego, 12 muestras más positivas, incluyendo 9 embarazadas para 1863 de Consolidado Nacional y 986 hermanas embarazadas. Jornadas de salud, mamografías, ultrasonidos, ortopedias, resonancias magnéticas en distintos centros hospitalarios de nuestro país. Ultrasonidos, también tenemos exámenes de próstata y jornadas quirúrgicas, tanto en oftalmología como en hernia y vesícula en distintos centros hospitalarios de nuestro país. Hemos estado también reunidos, evaluando, evaluando cómo nos está viendo la población, nuestras familias en cada lugar, trabajadores de la salud, familias. Tenemos conclusiones interesantes que vamos a dar a conocer en los próximos días. Aquí lo importante es que frente a los desafíos no nos hacemos ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Trabajamos, dialogamos, recogemos y luego hacemos planes para proponernos con todo el buen corazón y la buena esperanza atender en solución los temas planteados por las familias nicaragüenses. Esta tarde vamos a estar en la avenida de Bolívar Chávez con los muchachos y muchachas que desfilarán en las doce comparsas que se lucieron en los desfiles por distrito aquí en Managua y en todo el país. Vamos a estar honrando a la patria, tomando el juramento a los estudiantes y juramentándonos todos en amor a Nicaragua y siempre más allá. Queremos contarles también, bonita esta información, que el Ministerio de Educación a nombre de nuestro, nuestro presidente va a estar entregando a los muchachitos, los 900 niños del gran coro Rubén Darío, mochilas con útiles escolares, tablet y video de la presentación, magnífica presentación, monumental presentación con la que recibimos la antorcha de la libertad, la unidad y las victorias hace dos días en la Plaza 22 de Agosto, en agua también luminosa de vida, de canto, de música y de esperanza. Entonces, van a estar recibiendo estos niños, niñas y jóvenes de parte nuestra, mochila con útiles escolares, tablet y los videos para guardar de recuerdo, para verlos en familia. Qué bonito que vivimos en esta patria linda, libre, en familia, con amor de familia y en espíritu de comunidad. Que se sientan los muchachitos y muchachitas que realizaron esta magnífica presentación. Contentos, bendecidos y llenos del orgullo que hemos venido patentizando porque nos han escrito muchas personas reflejando alegría por esa presentación de ese coro monumental, orgullo y el sentimiento de bendición en nuestros corazones. Nos decía Monseñor Rodríguez Urbina desde el viejo que nos escribió esta mañana que quiere llevar este coro magnífico a cantarle a la Virgen el día 6 en la lavada de la plata a nuestra señora patrona de Nicaragua, la Virgen de la Concepción en el viejo. Y desde allá le decimos Monseñor y hablamos con Ramón, allí estaremos. Allí estaremos cantándole a María, nuestra reina, nuestra madre, el 6 de diciembre en amor a Nicaragua y siempre más allá. Así es que nuestro compromiso es seguir fortaleciendo estos talentos. Vamos a crecer, ya tenemos un plan que Dios permita que se realice, donde las alcaldías van a dotar a los muchachitos de los coros con instrumentos para que sean coros y orquestas infantiles y juveniles que vamos a ir creando en todo el país. Ahorita tenemos 35 municipios, el año próximo tendremos otros 35 y así iremos. Ya no van a ser solo coros, sino también orquestas. Dios mediante todo esto, con el favor y de la mano de Dios y en fe, en devoción. Qué lindo fue escuchar a todos estos muchachitos hablar de su fe, de su esperanza, de su confianza, de su amor a Dios. Lindo, de verdad hermoso. Y cómo nos enaltece y cómo nos anima, cómo nos alienta. Esos son los mejores reconocimientos. Esa sonrisa, esa vitalidad, esos ojos llenos de luz y de cariño. Ese amor a Nicaragua que se expresa en esos niños y esa juventud comprometidos con la realización de sus sueños, comprometidos con esta Nicaragua, que juntos y con todas esas promesas de presente y de futuro que son los niños y los jóvenes, tenemos que hacer mejor. Hoy estamos, decíamos, en la avenida de Bolívar a Chávez, precisamente en la esquina donde se ven al fondo los próceres latinoamericanos en el desfile de las fiestas patrias con nuestro presidente y las autoridades de educación, los muchachos y muchachas de juventud. Son doce gimnasias rítmicas, bandas escolares, preparados este año por nuestro maestro formidable Ronald Abud. Managua participa en el Colegio Perimental México, República de Argentina, Rigoberto López Pérez, Miguel Ramírez, Miguel de Cervantes, 14 de septiembre e Hispanoamericano. Y en los departamentos, o de los departamentos, Chinandega, Miguel Ángel Hortés, Chontales Josefa Toledo de Aguerri, doctor Carlos Vega Bolaños de Masaya, Manuel Hernández Martínez de Carazo, Benjamín Celedón de Ginoteca. Todos estos muchachos y muchachas merecen nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. El desfile va a estar en la señal nicaragüense, por gracia de Dios, del Canal 6 transmitido para que las familias, los compañeros de estudio, los maestros, lo disfruten. Y a la par vamos a estar desfilando en todos los municipios del país, honrando a la patria en victoria, en amor a Dios, en amor a nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre. Y adelante, en fuerza de victoria, siempre más allá. Vamos a estar también con la presentación del huehuense, Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005, interpretado por 250 estudiantes de secundaria, también preparado por el maestro Ronald Abud. Mañana 15, acto de lectura del Acta de la Independencia en todos los centros educativos de nuestro país. El más igual, conjunto folclórico más igual del maestro siempre querido, siempre vivo, Alejandro Cuadra, estará en la Plaza 22 de Agosto a partir de las 5 y 30 de la tarde de este sábado 17. También en amor a Nicaragua, en fuerza de victoria, en fuerza formidable de espíritu, en fuerza de paz, de hermandad, de libertad, siempre más allá para las familias de Managua a las 5 y 30 de la tarde. Quiero recordarles que este lunes, lunes 19, si no me equivoco, a ver, 19, sí, estaremos conmemorando el 37 aniversario del Ministerio de Gobernación, los compañeros de la Dirección de Migración, la Dirección de Bomberos, y con todos los bomberos, porque hemos logrado, y eso también es amor a Nicaragua, unir a todas las federaciones de bomberos voluntarios, beneméritos, todos los compañeros que en todo el país hemos venido trabajando juntos para atender estos siniestros que afligen a las familias cuando se dan, para venir también previniéndolo a través de todo el trabajo y capacitación que hace el doctor González desde el SINAPRED, y luego también fortaleciendo capacidades para evitar incendios forestales. Así que vamos a estar allí con, mañana vamos a dar a conocer a los directores o coordinadores de cada uno de estas expresiones de la unidad de bomberos que hemos venido creando en nuestro país, y luego, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Gobernación, su eminencia, conmemorando, celebrando y honrando a los trabajadores y trabajadoras de esta importantísima e importantísima institución de nuestro Estado. Así que tenemos también invitados de otros países que nos acompañarán en el evento. Lunes, desde la Plaza de la Fe, 37 aniversario del Ministerio de Gobernación, y lo hermoso también es que el fin de semana vamos a presentar unidades de bomberos históricas, camiones de bomberos que han servido a la población, a las familias por décadas. Vamos a tener una exhibición en la Plaza de la Fe, el sábado, el domingo, y luego el lunes, día del acto, también van a presentarse, si no me equivoco, 80 unidades de bomberos y además otras unidades de transporte que utilizan los distintos cuerpos del Ministerio de Gobernación que están al servicio de la seguridad, de la protección de las familias nicaragüenses. Y en gobernación, por supuesto, también están las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional. Y estamos en la Feria Nacional de la Economía Familiar. Tempranito estuve comunicándome con el doctor Gustavo Porras, que estaba por ahí, me decía que ya estaban instalándose los toldos, no, los toldos no, más bien los... A ver, ¿cómo le llamamos? Los tramos. Los tramos donde están vendiendo, ofertando camisetas, gorras, trajes folclóricos, todo lo que se refiere o es alusivo a nuestras gloriosas fiestas patrias, mi rinconcito patriótico. Gastronomía nuestra, hojuelas, yuca frita, pan de yuca de nuestras costas caribes, también buñuelos, tortas, vigorón, gastronomía a base de yuca, coloreando participación de los niños que asisten, también nuestros símbolos patrios, competencias. Y luego tenemos, por supuesto, ferias del maíz que están en boga en distintos municipios de nuestro país. Feria de la Economía Familiar, mucha comida tradicional, verduras, frutas, plantas, medicinas, saludando a nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre. Y en todas partes, acompañando las ferias y las celebraciones de la patria. La patria libre, la patria que todos tenemos que hacer cada vez más grande como la queremos, como la soñó Rubén. Vamos a dar lectura para concluir, compañera, a los mensajes que hemos recibido para nuestro pueblo, a través de nuestro presidente, mensaje del presidente Vladimir Putin, quien le dice a nuestro comandante Daniel, querido amigo, reciba las sinceras felicitaciones con motivo del 195 aniversario del día de la Declaración de Independencia de la República de Nicaragua. La cooperación estratégica entre nuestros estados se basa en las largas tradiciones de amistad y ayuda mutua. Se está ampliando sucesivamente el diálogo político, se está intensificando la interacción económica comercial, científico-técnica y humanitaria. Estoy seguro de que la activación ulterior de todo el complejo de los lazos constructivos ruso-nicaragüense favorece completamente los intereses de los pueblos de nuestros países y se desarrolla en el marco de la consolidación de la estabilidad y la seguridad en América Latina. Le deseo a usted buena salud, nuevos éxitos y a todos sus compatriotas, bienestar y prosperidad. Atentamente, Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, Moscú, 14 y 15 de septiembre del 2016. El presidente también de la República de Italia se dirige a nuestro presidente y dice, en el aniversario de la independencia de su país, me es grato hacerle llegar en nombre del pueblo italiano y el mío personal los mejores augurios de prosperidad para Nicaragua. Estoy seguro que las relaciones entre nuestros países basadas en sólido vínculo de amistad podrán fortalecerse aún más también en el marco de las relaciones entre la Unión Europea y la región centroamericana. Bajo estos sentimientos, renovo mis votos de bienestar personal a usted y a su pueblo. Sergio Matarella, presidente de la República Italiana. Tenemos también el mensaje del presidente de la República Francesa, señor François Hollande, quien dice, en mi nombre y en nombre del pueblo francés le transmito todas mis felicitaciones en ocasión de la fiesta nacional de Nicaragua. Ago voto para que nuestra relación se profundice a lo largo del año que viene y particularmente en la lucha contra el cambio climático. Valoro su compromiso y la calidad de su participación en las iniciativas de la Agenda de Acción. Tenemos que proseguir el diálogo sobre este tema sensible con el fin de permitir el arranque de una nueva era climática que permita responder a las expectativas de los países más vulnerables. La protección de las poblaciones más debilitadas es una de las prioridades de la acción de Francia en el Consejo de los Derechos Humanos. Me complacería mucho en este sentido que Nicaragua concediera su apoyo a la candidatura de Francia. Este apoyo daría testimonio a la cooperación de nuestros dos países, la que nuestros dos países desean mantener en los foros internacionales para trabajar por la paz y la estabilidad en el mundo. Le ruego acepte, señor Presidente, el testimonio de mi distinguida consideración. Y luego tenemos también al hermano Graciano da Silva, José Graciano da Silva, director general de la FAO, quien le escriba a nuestro comandante y le dice, en ocasión de la fiesta nacional de Nicaragua, tengo el honor de enviar a vuestra excelencia en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura y en el mío propio, nuestra sincera felicitación y deseo de paz y prosperidad para el pueblo de Nicaragua. Y mi más alta y distinguida consideración para usted, hermano Presidente, José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. A todos los pueblos, a los presidentes, a los organismos que han enviado a nuestra Nicaragua, a nuestro presidente y a nuestro pueblo, su saludo en ocasión de nuestras fiestas patrias, nuestro reconocimiento más profundo y a los embajadores de estos países aquí en nuestro país, también nuestro saludo a precio, cariño y reconocimiento por representar tan dignamente a sus pueblos. Gracias, compañeros, compañeras. Con esto concluimos esta comunicación que a mí de verdad me hace sentir privilegiada cada mediodía. Estar con ustedes contándoles un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo y los desafíos que están pendientes en todos los campos. Recordemos que nuestro comandante Daniel ratifica todos los días, y más en estos días patrios, su compromiso, nuestro compromiso de seguir cambiando Nicaragua para bien, para mejor y para que vayamos poco a poco saliendo de la pobreza en libertad, en dignidad, en hermandad. Y bueno, el compromiso esencial con educación para que sigamos fortaleciendo esos talentos, descubriendo, fortaleciendo, promoviendo, descubriendo, fortaleciendo esos talentos que, gracias a Dios, hoy florecen en toda nuestra Nicaragua con la esperanza en alto de niños, de jóvenes, de padres y madres de familia. Ahí vamos. Y así vamos. Siempre adelante, siempre más allá, en amor, en cariño, en amor a nuestra Nicaragua. Gracias, hermanos y hermanas. Estamos en comunicación más tarde por el Canal 6 nicaragüense por gracia de Dios. Muchas gracias.